6, 20 y 4, no sé, ¿qué es el número? Oye, brother, se apaga que tengo el combo reunido, vamos a hacer business. Ya, 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 ya voy de salida, ya. Este barrio Pullman, bien. Lo mismo, uno, dos, tres. Ya, ya, ya. Ya estoy bienvenido a la colaboración más completa de género para Santiago de Cuba. ¡Demasiado! Aúya que la calle está en fuego, este combo está listo pa' el perreo. Vinimos a ponerte, así que prepárenme. ¡Apúntale! Aúya que la calle está en fuego, este combo está listo pa' el perreo. Vinimos a ponerte, así que prepárenme. ¡Apúntale! No se lo he criado en fuego. ¡Ey, guixto! ¡Talento verdad! ¡Ah, ah, ah, el percoño del barrio, donde sangría su historia y honor, donde dura bien poco la vida de Lambón. Donde se rige la ley del más fuerte, no se tome miedo, la traición se paga con la muerte. La escuela en la calle, mi amigo soy yo, y en mi familia mi única religión. Y cuando me conecto con el micrófono, me meto todo con lírica, reggaetón, cabrón. Mucho gusto me presento, vida de rey, dios de raza. La tormenta que la calma de los cielos, oscuridad, soy la verdad pura. El demonio que atormenta todo juda, por letras denudas, sin lugar a dudas. Destinado a ser leyendas como Kitty Buda. No tenga duda, da la puerta al guerrero. El escudo en mi cuaderno, la espada a mi lapicero. Mi mayor inspiración, el maestro Dan Silvero. No me digas que no se prendió la baby, seguro, mami, porque la partitó. Te preocupate, mami, que tú se quedes, no diré a tu marido, mami, que tu dios no soy yo. Viste, mami, cómo se calienta, y parime, ganó esta caja que se revienta. Te preocupate, mami, que le tiré con la lenta. Dale, mami, tú te encuentras rebueno. Lo reggae, papi. Aúlla, cabrón, que este combo está muy duro. Andamos sin prisa y sin apuro. Que con este tema esto es un palo seguro. Dándole a las niñas, reggaetón del duro, duro, duro. Tranquilo que están ochando con todos los poderes. Tengo el veneno que le gustan todas sus mujeres. Que comparen, que no tienen niveles. Hay que ver más duro, blá, blá, blá. La calle me reconoce, yo. Tengo el control de la ruta porque se firman de malo. Si tienen buena conducta, molido, todos ustedes están jodidos. Están rezándoles a Dios por un corazón como el mío. Talento es mi visionario, es flow violento. Routine es ser el mejor de la doctrina. Leal conmigo, no se pueden comparar. Juego un contacto más ligueca y yo voy a reventar. Aú, ya que la calle está en feo. Este combo está listo para el perreo. Vinimos a ponerte el dedo. Así que prepare, a pute. Aú, ya que la calle está en feo. Este combo está listo para el perreo. Vinimos a ponerte el dedo. Así que prepare, a pute. No soy de lo que fama busca. Esa es la diferencia entre un rapero y una puta. Yo soy real con mágicos bien underground. Con líricas feroces, ready pa' despingar cualquier background. Wow, wow, wow. La cosa está picante. No creo en historia de rapé maleante. Tu chuchería de flow se te fue por el tragante. Vida R está en la calle, salgando el barrio pa'lante. El galo se presenta para ustedes. Yo soy galo y considero que soy una mega estrella. Yo soy fino, tengo clas y mi cabeza está a la venta. No me quiero presentar, la calle a mí me representa. De mí nadie sabe nada, solo dicen lo que invento. En el peri no doy gusto de que me vean caer. Soy el dueño de la calle y yo me encuentro a otro nivel. En mi combo no hay pendejo pa' que implante la ley. Porque los gallos no cantan, siganlo, no le doy un break. Este es el uno de los dos, camas. Voy a prender un blow mientras disputo con la musa. A mi derecha es Jesucristo, en mi izquierda es Lucifer. Y vamo' a ver que QE vino a todos a joder. Quiero que se prestigio de lo que yo vine a hacer. Hay quien dice y nunca hace, otros han dicho y nunca han hecho. La meta es un camino ancho, aunque yo lo ve estrecho. Hay amigos con valores, otros de bla, bla, bla. Buscaron que hay demonios. Se reputa para ustedes, Brian. Si estás oyendo como ando con mi combo acabando. Esto no es un tonto juego, aquí yo no estoy inflando. Los muchachos me preguntan cómo lo está logrando. Yo les digo con el INV de MRC levantando. Y sin querer de roca me fui. ¿A qué importar? Yo soy así. Con la lírica y la rima yo crecí. Ahora más tú. Que Brian está aquí. Dinero, traición y mujeres. Esta es la calle, aquí existen leyes. Aún están low, siguen sin entender los niveles. Si no me conocen, mucho gusto. Me presento a Ricky Reyes. Canto para la baby. Lo mío no es el maleanteo. Pero entre los maleantes me paseo. Nací yo y criado en los barrios de fuego. Pero me averajen las mujeres y el dinero. En la gastada en tu canta le activamos el perreo. Desde que salí, me hice el dueño de la street. Hice historia con mi grupo y la sigo haciendo en sí. Todos se matan por tener mis posiciones. Déjenle reconocer que en esto somos los mejores. Los míos, la guarina, la gente de Tordera, Maceira, el callejón, carretera de las minas, los edificios, Manaca, el paradero, Felipe Martínez, Rincón Caliente, España Chiquita, van a viajar, yeah. Uy, ya que la calle es triunfio. Este combo está distante, oh. El chico van arriba. El chico van arriba. El chico van arriba. El chico van arriba. El chico van arriba, cántan. El chico van arriba.